...señores, tercer y definitivo bloque del Cita con la Actualidad... ...que hoy estamos dedicando en exclusiva al municipio de Lanucía... ...y yo sin más dilación y con permiso de los que me acompañan hoy en la mesa... ...vamos a pasar a proyectarles un vídeo que precisamente hace mucha referencia... ...a esto que estábamos hablando al final de la segunda parte... ...y es todo el tema de contratación municipal... ...y lo que, bajo mi punto de vista, yo soy aquí el que menos tiene que decir... ...porque yo no vivo en Lanucía, pero un municipio que en los últimos cinco años... ...de crisis total, no solamente no ha bajado su presupuesto dedicado al capítulo número uno... ...que es el pago del personal, sino que todavía sigue haciendo oposiciones... ...convocatorias para introducir más gente en el municipio... ...pues, sinceramente, que me perdone el Ayuntamiento de Lanucía... ...y cualquier municipio que haga cosas así, nos hemos vuelto locos, ¿vale? Se lo digo así de claro, nos hemos vuelto locos. Pero bueno, yo confío en la gestión del presidente del gobierno... ...que está estableciendo una serie de leyes que impiden que este tipo de contrataciones... ...además de unas normas que han salido ayer... ...en las que se pone coto a los salarios de los alcaldes, a las contrataciones... ...y a los desmanes que se han hecho durante los últimos años en muchas administraciones públicas. Vamos a ver ese vídeo que habla de que el PSOE y el CDL advierten que el Ayuntamiento... ...se ha convertido en una empresa de contratación de afines del alcalde de Bernabécano. Vamos a ver qué han querido decir. La portavoz del PSPB-PSOE en el Ayuntamiento de Lanucía, Pepa Rosa y Borra... ...ha advertido que la política de contratación de personal interino en el consistorio nuciero... ...ha devenido en que éste se haya convertido en una empresa de contratación... ...sobre todo para afines y familiares del alcalde Bernabécano. Hay que recordar que Borra, el pasado 30 de octubre, presentó ante notario y para que levantase acta... ...su previsión con nombres y apellidos de las personas que aprobarían las plazas de empleo público... ...cuyas pruebas se realizaron en el mes de noviembre. Hay que aclarar que el Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular convocó para el año pasado... ...una oferta de empleo donde incluían diversas plazas a cubrir. Cuatro oficiales de primera, cuatro auxiliares administrativos y un graduado social. Pues bueno, los socialistas acertaron en su previsión, el 100%. Por desgracia sí, se está burlando de la gente y se está engañando a la gente. Ahora han habido unas oposiciones, han habido cuatro plazas de auxiliar administrativo... ...cuatro plazas de oficiales de primera y cinco plazas de peones. También está pendiente una plaza de administrativo que ya ha salido publicada en el BOP... ...y una plaza de graduado social que también ha salido. Y se han convocado también unas cuantas más después de esas. El Partido Socialista optó por presentar un acta antenotario diciendo... ...quiénes eran los aspirantes que iban a aprobar esas oposiciones. Y por desgracia, lamentablemente, hemos acertado al 100%. Eso explica que aquí, todas las plazas que se oferten en la NUCIA... ...mientras exista y mientras esté este equipo de gobierno... ...siempre van a tener nombre y apellidos. En este mismo sentido, se ha manifestado el portavoz del CDL, Rafael Congos. Desde hace años que el ayuntamiento, parte por culpa en sí del propio ayuntamiento... ...y también, por qué no decirlo, por parte de la misma sociedad... ...que incluso de parte de la juventud... ...y su máxima aspiración ha sido el... ...a ver si me coloco en el ayuntamiento y ya tengo mi futuro asegurado. En base a eso, el ayuntamiento se aprovecha para ir colocando un poquito de aquí... ...o uno de aquí o uno de allá o uno de allá y tener más o menos controladas relativamente... ...pues las ciertas familias del pueblo, todas tienen a alguien colocado en el ayuntamiento. Bueno, una lástima no tener aquí a nadie del equipo de gobierno para que pueda rebatir los argumentos... ...está pensando lo mismo que yo, porque claro, el opinar esto sin tener nada de... ...decirlo así, sin tener nada de enfrente a quien decírselo y que te lo pueda rebatir es muy... ...es bastante... Yo, por si alguien se ha incorporado tarde al programa, tengo que decir una vez más... ...que aquí estaban invitados los miembros del equipo de gobierno. Pero bueno, estos son los datos... A mí me gustaría en primer lugar que explicaréis realmente qué quiere decir esto... ...porque posteriormente yo le preguntaré a Pepe Cano, que ha sido concejal del Partido Popular... ...si esta era una manera de actuar en tiempos en que él fue concejal... ...pero primero me gustaría que explicaréis qué quiere decir esto. Es muy desagradable el decirlo sin tener nada de enfrente que te lo pueda rebatir... ...porque después lo que se va a vender a los propios trabajadores en las reuniones que hace con ellos... ...que el Ayuntamiento hace con ellos, es que la oposición lo que pretende es que se vayan todos a la calle... ...cuando nada más lejos de la intención, por lo menos por parte del CDL... ...de que ningún trabajador, y menos en estos momentos de crisis, se vaya a la calle. ¿Me permite que te haga una crítica? Dime. ¿Y por qué no? No, no, pero... No pregunto, ¿por qué todos los pasillos políticos, los que gobernáis y los que estáis en la oposición... ...tenéis tanto miedo a que gente que sobra, igual que sobran en empresas que pierda su trabajo... ...es preferible aumentarle los impuestos a 19.000 personas que dejar en situación de desempleo... ...y que se busquen la vida por otro lado a 100? Es que probablemente no haga falta recortar el personal. Si están hinchados, sí. Lo que sí que hace falta es que ese personal esté en las condiciones que debe estar. No con los padres de la Mocles de una precariedad laboral que lo obliga a tragar con lo que haga falta y más. A ver, explica eso. Ese es el problema. Explica eso. ¿A qué te refieres, Rafael? Lo que comentaba antes, al mínimo número de funcionarios con una plaza propiedad de ellos, fija, cuando el resto de la gente está con contratos laborales, de a tiempo parcial, a tiempo... O sea, o en una escuela-taller, que su trabajo pende de un hilo, en el momento el que se mueve no sale en la foto. Ni más ni menos. La intervención, desde que era concejal hasta la actualidad, no para de hacer informes diciendo que los puestos de trabajo son precarios y que no se ajustan a las necesidades reales del ayuntamiento. ¿Quién hace esos informes? La intervención del ayuntamiento. Yo me pregunto, ¿hay una empresa que haya hecho una RPT, una relación de puestos de trabajo, quién va a estar desempeñando qué cosas en cada sitio, etcétera? Se ha anunciado en la Universidad de Alicante, se va haciendo un estudio, pero la diapositiva y la guardada. Le pongo lo del presupuesto. ¿Por qué no se ha aprobado el presupuesto? Pues sin duda, por la deriva en la que continúa la gestión del señor alcalde, del equipo de gobierno. Es decir, el alcalde no tiene un rumbo fijo donde llevar a la Nucía. El alcalde no pone los medios necesarios para que las empresas, que son el motor de la economía local y de la economía nacional, porque no nos equivoquemos, vamos a salir de la crisis, gracias a las empresas currantes, a las empresas que están ajustándose. Por supuesto. No manteniendo puestos de trabajo, conforme bien dices, innecesarios. ¿Por qué no hay? Entonces, en la Nucía, en el Ayuntamiento de la Nucía, se ve claramente, cuando pasan estas cosas, lo de que se apruebe o que se sepa de antemano quiénes van a ser los que van a aprobar una plaza. Incluso lo más triste es que funcionarios con plaza fija estén castigados por el propio equipo de gobierno. ¿Qué significa eso? Estén apartados de su puesto de trabajo y luego se convoque esa plaza. ¿Eso es legal? Eso no es legal. Para mí no es legal. Es una irregularidad a todas, todas. Esa gente se ve perjudicada cuando ha aprobado una oposición. ¿Puedes explicarle, por favor, cómo es posible que todo lo que estáis diciendo, si realmente es así? Estamos hablando de una plantilla de cerca de 200 personas, de las cuales, por lo que estoy entendiendo, cerca de un 70% de cosa que no he escuchado yo en ningún municipio de España es precaria. ¿Eso qué significa? Que o me votas o no te renuevo al contrato, es facilitarse al Partido Popular, o vens los mis actos, me has de acompañar, has de hacer campaña en mí, me has de penjar el cartel, y si no vols, al carrer. Y ahora, como ahora es el momento que no puedes contratar a todo el mundo, que seguís contratando, pero no tan, y hay gente que ya se está arrepentida de decir, a mí me ha prometido un trabajo, porque a mí me lo ha dicho, a mí me ha prometido un trabajo, pero no me lo ha dado mal. Y ahora estoy que repetir de votarlo y de estar afiliado también. Y así, al final, hay que reconocer que tiene Bernabé Cano y su equipo de gobierno un porcentaje, un porcentaje, un porcentaje, sí, pero es que hay tantas personas, el municipio de la Anuncia le está apoyado, y además, en repetidas ocasiones, algo estarán haciendo bien. Y a toda esa gente hay que respetarla. Claro, claro, es que es lo que yo intento decir. Lo que hablábamos al principio del programa, la Anuncia se ha transformado, en 10 años se ha transformado por completo. Si a eso le añades, y aunque esté bien para adelante, voy a decir que no ha tenido un frente, ninguna oposición, pues no ha tenido oposición, el PSOE no ha existido en estos momentos, está en una situación que le costará salir de donde está. Y él ha estado, bajo el paraguas de un Partido Popular, en una época de boom, creo que, si no creo recordar, en una entrevista que me hiciste ya, cuando éramos presidentes mutuos de las elecciones, me preguntaste por la gestión de Bernabé Cano. Y te lo dije, y me ha venido la cabeza ahora. Estaba en el momento adecuado, en el sitio adecuado, en el momento justo. Pillo un boom, una expansión brutal, lógicamente, la gente todo eso lo tiene que valorar. Y si no tienes enfrente nada, pues oye, ante la nada, tienes lo que tienes. Hay que empezar a dar mensajes, a llegar a la gente y que confíen otra vez en nosotros. ¿No han podido llegar a la gente con vuestros mensajes hasta ahora? Está costando mucho. Lo que pasa en la Anuncia es algo curioso, digno de estudio, porque está lo que es el casco, el casco urbano, en el que todo el pueblo, toda la gente nos conocemos, todos somos, tenemos nuestro apodo. ¿En fin del pueblo? Sí, son del pueblo. Y están las urbanizaciones, que son parte importantísima del pueblo. En esas urbanizaciones es donde vive la mayoría de la gente que decíamos antes, que vienen porque la vivienda en un momento dado era más barata o estaba mejor situada. Porque hay que reconocer que la Anuncia es preciosa, que la Anuncia la verdad es muy preciosa. Ha crecido mucho, muy bien, de manera sostenible. Quizás ahora se está notando que ese crecimiento ha sido un poco desmesurado. Que realmente no ha sido tal. Porque, sobre todo, por las obras faraónicas que no sirven absolutamente para nada. Ahí continúo diciendo que se equivocó y se ha equivocado y el equipo de gobierno... Bueno, pero yo no veo gran problema ahí, Pepa, yo veo en el querer seguir... Entonces, ¿qué nos pasa al Partido Socialista o a todos los que nos oponemos al Partido Popular o al equipo de gobierno? Nos cuesta llegar con nuestro mensaje porque somos muy débiles todavía. El Partido Socialista tiene tres concejales. El Partido Socialista se ha visto deteriorado y ha estado machacado a nivel nacional. Una política nacional, que ha sido bastante nefasta. Ahora estamos como intentando sacar... A mí muchas veces me preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Te va por el ayuntamiento? Pues sacando la cabeza como puedo. Pero lo tengo que hacer porque yo estoy al servicio de todos. No solo del Partido Socialista, sino de la sociedad. Si me lo permitís, representantes del PSOE y del CDL, con todo el cariño os digo, que yo creo que cuando se habla de política municipal las islas son poco importantes. Es decir, el pueblo al final valorará el trabajo y el esfuerzo que hayáis intentado dedicar en el bien del municipio, independientemente que sea del PSOE, del CDL o del Sun Sun Corda. Sí, sí, sí. Es las propuestas. Es las propuestas. El problema que pasa también en la Nucía, también creo, son trece. O sea, son muchos. Da mucho poder. No es que tengan la razón, pero ser mucha gente da mucho poder. Y medio, sobre todo medio. Nosotros montamos su campaña electoral con una churrería. Y no estoy diciendo que llevábamos un remolque de una churrería con los altavoces. Eran todos nuestros medios. Montamos la lista y el partido y demás en un mes y medio. Sí, bueno, por lo que los medios de campaña del PP, aquello era, vamos... Yo, por lo que veo también, si cojo los datos, los resultados, veo que de 19.000 personas que residen en la Nucía, al final votaron 6.500. Es decir, que tampoco... Yo creo que el gran granero, el gran éxito del Partido Popular está en que ha conseguido movilizar a todos los suyos. Pero quizás el resto de partidos no habéis conseguido eso, ¿no? Porque hay muchísima gente que no ha votado. Yo creo que el salto un poco es arribar a la gente de las urbanizaciones. Porque esa gente es lo que hacemos hablando. No hacemos vida en el pueblo, pero si nos vamos más lejos, el vuestro regidor de Educación, si no ha cambiado pueblo, vivía a la Nucía, no lo digo para mal ni para ver, lo sabéis, a la Nucía me parece perfectamente. Pero lo que voy a decir es que las urbanizaciones de un poquito... nos ven a la resta como si fueran una cosa extraña y siempre es ¡Ay, Bernabé, qué bonito es, qué bonito es! Porque yo he parado, yo conec gente de las urbanizaciones y me dicen ¡Ay, es que Bernabé lo está haciendo todo muy bien yo! Pues no, si se hagan esa conclusión habrá que respetarlo. Sí, sí, sí. Esto también respetamos. Ahora, le digo, claro, me agradaría también que veieras el que digan la resta. ¿Por qué? No todo lo que reluce. Ya, pero bueno, habrá que demostrar esa gestión que pretendéis hacer llegar a esos ciudadanos, porque si esos ciudadanos viven en realidad, son felices, viven bien y están contentos con la gestión de los alcaldes, pues hombre, esos señores, eso hay que respetarles. Y si no se dan cuenta de todos esos problemas que vosotros no habéis... Esos problemas que nosotros vemos, a lo mejor estamos haciendo, no sé, en el caso del PSOE, hacen predicciones de los problemas por anticipado, como en el tema de la reposición, pero los problemas que realmente van a venir, porque son los que van a venir, estamos viviendo todavía una época en el boom, estamos en la resaca del boom de todo el bonito, pero todavía no hemos empezado a sufrir, este año 2013 vamos a empezar a sufrir esa crisis, vamos a empezar a pagar en vez de 100 euros de basura, pues a pagar 190. Si me permite, Rafa, vamos a ver esto que está haciendo referencia, Rafa, vamos a verlo en un vídeo, a qué se refiere, porque tenemos un cuarto vídeo preparado que habla del planeamiento urbanístico absolutamente paralizado. Quizás por ahí empecemos a entender algunos de los problemas que se le pueden venir encima a partir de ahora a esas personas que hasta la fecha han visto en Bernabécano un gran alcalde y quizás ahora puedan empezar a pensar que no lo es tan grande. Veamos el vídeo. Las crisis financieras siempre conllevan aparejadas importantes trastornos urbanísticos y eso es lo que ocurre en la NUCIA, donde la mercantil en suspensión de pagos, edificación escalpe, del empresario Andrés Ballester, concentra el 76% de acciones de la constructora Les Casas del Pinar, que se proponía desarrollar el Paidra Serreta, el principal sector aún pendiente del municipio para alzar, sobre 2,7 millones de metros cuadrados, 3.884 viviendas. La ciudad mercantil ha querido abandonar el PAI, exigiéndole al consistorio el aval depositado hace 6 años, de 6,8 millones. Pero la administración municipal se niega. El planamiento que hizo en el principio el Partido Popular en la NUCIA se basaba principalmente en tres PAIs. De los tres PAIs ninguno se ha desarrollado. El que más adelantado pudiera estar, que es el PAI de la Serreta, pues en estos momentos se encuentra con sentencias judiciales en contra de los costes de urbanización, lo que hace que esté paralizado, no existe un proyecto de reparcelación, no sé aún los costes de urbanización cuáles van a ser, y la última novedad es que el agente urbanizador le ha pedido al ayuntamiento el que le devuelva el aval y quiere dejar su condición de agente urbanizador, con lo cual entra en un proceso el PAI que puede tardar, pues, no sé, 10, 15 años de moverse una piedra en ese país, si se llega a moverlo alguna vez. ¿Por qué? Por la situación económica en general que no le ven una salida al PAI, también porque es una empresa que es una filial, no es maximacionista, es edificación a escalpe, en que se encuentra suspensión de pagos y también, sobre todo por eso, por la crisis económica que no va a tener una salida. El ayuntamiento ha denegado la petición de la constructora, argumentando, en primer lugar, que el proyecto de reparcelación puede publicarlo a la empresa, por sus propios medios, tal y como marca la ley urbanística valenciana, y, en segundo lugar, recordándole al urbanizador que resulta totalmente lógica y coherente la demora en el inicio de la exposición pública del proyecto de reparcelación, porque el sector tiene tres sentencias judiciales pendientes. Existen tres planes importantes en la Nucía, tres planes parciales, tres PAIs, que son el de la Serreta, Pío de Monte y el Algar. El de la Serreta ahora pretenden cobrar a la gente como si fuera zona de suelo urbano, urbanizable, como si ya hubieran urbanizado allí. Desde el momento están todos parados, hay sentencias en el de la Serreta, hay sentencias en contra, para que no se pueda urbanizar allí. El de Pío de Monte también está totalmente parado, es que la construcción aquí en la Comunidad Valenciana se ha parado. La principal causa de los problemas financieros de edificación escalpe reside en la concentración de bolsas de suelo que no ha podido desarrollar por dos motivos, la crisis del ladrillo y los litigios y controversias sociales y medioambientales que han lastrado la construcción de urbanizaciones planificadas por la empresa. Bueno, ha quedado claro que lo que en principio se pretendía para los próximos años en la NUCIA no va a poder ser. No solamente no se van a poder desarrollar estos planes parciales, sino que ellos mismos empiezan a generar problemas al ayuntamiento, como por ejemplo, ¿dónde está el dinero del aval? El aval que puso en su momento los señores de edificación escalpe, que hablamos de siete millones de euros. Pues el aval, en teoría, si es un aval, debe estar depositado en una cuenta donde se depositan los avales. En teoría... La práctica, después ya no lo sabemos, pero la que está... La teoría es esa. De todas formas, no solo ya el aval, sino que con terrenos de este país se han realizado permutas para realizar obras de esas obras faraónicas. En realidad el auditorio se hizo mediante una permuta, que después se vendió ese terreno, pero vamos, que pueden perfectamente, no solo ya el agente urbanizador decirle al ayuntamiento, oye, devuélveme el aval porque el país no se está desarrollando, como yo les manda, porque hay unas sentencias que estamos pendientes de que se resolvan, sino que pueden haber propietarios que se sientan perjudicados y decir, oye, que a mí me permutaste un terreno para pagarme una obra, ese terreno estaba en un país que iba a adquirir un valor, estos terrenos, y ahora no valen nada, ahora son un bancal de almendros. ¿Cómo arreglamos esto? Esa situación se puede dar perfectamente. Respecto de las permutas, el TSJ anulaba esas permutas. Decían que la urgencia y la necesidad para esas permutas no estaban demostradas. Bueno, y eso ahora cómo se resuelve. ¿Qué es lo que haces? No se puede resolver. El auditorio, por ejemplo, la permuta del auditorio, como comenta Pepe, el Tribunal Supremo dijo que no, que esa permuta no se podía hacer, pero que era inexputable la sentencia. Claro, porque el edificio ya está hecho. Lo mismo que una permuta para compra de ordenadores y terminar de los edificios, por ejemplo, de la policía y tal, dotarlo internamente, hacer una permuta de terreno, está prohibido estrictamente por la ley. O hacer fuentes. O hacer fuentes, por ejemplo. La ley no lo permite para eso. Es decir, un ordenador en un año está devaluado y ya no te vale lo que te vale, y resulta que tú lo has vendido ahora. Todo eso repercute en, ¿en qué? En los impuestos. Paga impuestos, paga impuestos, para cubrir todos los gastos que se generan, para cubrir todo el mantenimiento de todos los centros, de todas las fuentes, de todo. Entonces, la gente se ve asfixiada. No, siempre es hacer, 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 fanfarronear todo y más, sin ver realmente qué es lo necesario. Antes se me indica también. El PAI de la Serreta. Era una monstruosidad. 4.000 casas. Es una monstruosidad. Pero no más barbaridad de las muchas que hemos escuchado en la comunidad de la Nación en los últimos 10 o 12 años. En la Lucía no hay suficientes infraestructuras para darle servicio a toda esa gente que podría entrar en ese PAI, en ese plan de adecuación urbanística. No puede, es imposible, no existe. Es decir, bueno, tenemos el problema del PAI. Vamos a resolver, porque tenemos el problema, el problema está ahí, el agente urbanizador se quiere ir y podrá litigar el ayuntamiento todo lo que quiera con el agente urbanizador para mantenerlo, pero cuando un agente urbanizador le dice que se va, se acaba yendo. Bueno, y más si está en concursos. La solución no es... Pero se afeita también en Benidora, aquí en terrenos en Sierra de Agua. La solución no es, vamos a solucionar el PAI, sino encabezonamiento, en continuar en que el PAI está vivo, y como el PAI está vivo y necesita agua, ahora me gasto doscientos y pico mil euros. ¿Cuál es el objetivo? Voy a hacer un poco para que haya agua. Voy a hacer dos preguntas importantes. ¿Cuál es el objetivo del actual alcalde? Porque vosotros habláis mucho de equipo de gobierno. Yo me voy a permitir el lujo de no meter al equipo de gobierno en esta, porque yo creo que toda la gente que forma parte del equipo de gobierno recibe órdenes muy concretas del señor alcalde. Sí, pero también. Y para bien y para mal... Cuando entras en un equipo de gobierno, entras porque quieres, no entras. Es consecuente. Claro, no entras. ¿Qué pretende el alcalde con esta manera de actuar? De seguir hacia adelante, la huida hacia adelante, cuando ya es imposible de sostener ese vetimiento. Y que está todo hecho y que está todo aprobado. Y tú estás viendo que no hay nada aprobado, ni se está haciendo nada, y lo que se está perjudicando es a toda la gente de la Nucía, a todos los vecinos. Pero él... Tú me preguntabas antes... Ya has sido concejal del Partido Popular. Sí, tú me preguntabas antes, bueno, y lo estabas diciendo ahora tal, con el equipo de gobierno. El equipo de gobierno es igual de culpable que él, porque las cosas se aprueban en pleno. Es decir, yo fui consecuente cuando era concejal de él, y vi que esas permutas no se ajustaban a derecho, y el tiempo me lo ha dado la razón con el Tribunal Superior de Justicia anulando esas permutas, y yo qué hacía. Pues todavía, pues, de mi concejalía, que era la de Agricultura, pues trabajo para ese momento, en la hora del pleno. Y entonces yo me iba y no estaba en el pleno. ¿Para qué? Para no incurrir en ir en contra del... Pero cuando tú aceptas formar parte de la disciplina del Partido Popular... Nadie acepta seguir la disciplina del Partido Popular. El acta es de uno. Bueno, pero cuando formas parte de la lista del Partido Popular, de alguna manera, entiendo que ya sabes un poco cuál es la manera de gestionar del alcalde, ¿no? Volvemos a lo mismo. La forma de gestionar del alcalde, él llevaba un año, porque yo entré cuando él fue capaz de presentarse, siendo cabeza de lista, porque anteriormente no había sido capaz, era el segundo, el tercero y tal, se presenta él en la mesa de lista y viene a buscarme. ¿Vale? Pues bien, acepto, porque creo que puedo aportar cosas para el bien del municipio, pero llegado el momento, cuando veo que las cosas no se hacen conforme se deben de hacer, es decir, sentando a los concejales, oye, mira, mi dirección es esto, que vaya así, pero no así, solamente en urbanismo y solamente en una cosa, o en turismo y solamente en turismo, ¿no? Porque al final todo está interrelacionado. Si queremos que venga el turismo, habrá que dotarlo de hoteles, habrá que dotarlo de tal... ¿Qué se ha hecho para las empresas, por ejemplo? Para ayudar a las empresas o a los emprendedores. ¿Se les ha facilitado algo? ¿Se ha hecho un vivero de empresas? Tienen un ejercicio muy gráfico. El equipo de fútbol de la Nucía tiene una subvención anual de 89.000 euros. La asociación de empresarios tiene una subvención de 9.000. Vale, pues yo creo que con ese dato queda todo dicho. Vamos a terminar el programa de hoy de una manera diferente, como no lo he terminado nunca, ninguna vez. Y es que nos queda un vídeo que dura cinco minutos, y son cinco minutos los que quedan de programa. Pero me parecería una lástima no proyectar ese vídeo, aunque luego no tengamos tiempo para comentarlo. Si os parece bien. Lo proyectamos, lo vemos, porque el vídeo habla muy bien de lo que ha sido un crecimiento desorbitado. Es un vídeo que dice la Nucía ha abierto hasta nueve centros sociales en los últimos años para luego demostrar que están todos cerrados. Yo no quiero criticar con esto a nadie, sino demostrar que efectivamente hay veces que el crecimiento es desorbitado, sin ningún tipo de lógica, y como dicen en el vídeo algunos de los que participan en él se convierten luego en sedes electorales. O sea, que aquellas creaciones no sirven para su fin, que es para el ciudadano. Vemos el vídeo, luego me despediré yo de ustedes, pero no nos dará tiempo a comentarles. Pero veamos el vídeo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Hasta nueve centros sociales se han inaugurado la Nucía en los últimos años. Unas obras inacabadas, pero de uso mínimo, tal y como señalan los portavoces del PSOE y del CDL en el Ayuntamiento Nuciero, que acusan al equipo de gobierno presidido por el popular Bernabé Cano de hacer una política meramente propagandística. Una política de dispendios e inauguraciones que hoy por hoy forma ya parte del pasado. Lo cierto es que la crisis está arrojando situaciones cuanto menos sorprendentes, ya que son las mismas arcas públicas a través de fondos municipales, autonómicos, plan confianza o estatales, plan E, las que financian nuevas obras y las que mantienen a medio gas los proyectos que ya están en marcha porque esas arcas están vacías. Y precisamente para llenarlas no paran de hacerse ajustes o recortes, como se quiera calificar. Se debe simplemente a la necesidad por parte del Ayuntamiento de recoger dinero de donde sea para mantener toda la serie de infraestructuras que se han hecho y parte de la mayoría están totalmente infrautilizadas. Tenemos auditorios que se utilizan una vez al año, tenemos centros sociales completamente cerrados, tenemos obras acabadas que no se pueden inaugurar porque no existen fondos para dotarlas, pero a pesar de todo eso pues continuamos con las mismas, continuamos haciendo más infraestructuras que no son necesarias. En la NUCIA actualmente hay nueve centros sociales cerrados durante todo el año. Esos centros sociales solo se abren siempre seguro para las elecciones, son mesas electorales, son colegios electorales, se convierten en colegios electorales. Nosotros proponemos, siempre hemos propuesto que se utilicen, ya que están hechos vamos a utilizarlos. Luego también existe el Auditorio de la Mediterránea que se utiliza, sí que se hace alguna obra de teatro, se utiliza mucho por la banda, por la unión musical, pero es un edificio muy bonito, muy grande y muy hermoso y tiene cuatro salas, también cuatro salones sociales que tampoco se utilizan, se hace alguna exposición, pero poca cosa. Y después también está el centro, el Auditorio del SNICH, que es un Auditorio al aire libre, que solo se utiliza para hacer la presentación de la Reina de las Damas y para el Mercadillo de los lunes, por la mañana. Hay un centro de día que se hizo con un plan E, un plan de Rodríguez Zapatero, que se terminó en su momento y todavía no se ha abierto. Ese centro de día es muy importante, es el centro de día que está en la carretera. Ese centro de día nos han dicho que hay deficiencias técnicas muy graves que impiden su apertura. Hemos pedido informe de esas deficiencias técnicas, todavía no hemos podido comprobar cuáles son. La cuestión es que todavía está cerrado. Después, detrás justo del centro de día está el centro de especialidades. Era un centro, en principio era un centro pero también es un plan E. En principio era un centro multifuncional, un edificio multifuncional. Ahora se ha convertido en un centro de especialidades que van a ser 12 especialidades para todos los municipios de la comarca. Se han quedado de momento con cuatro. Está funcionando. Ellos también nos critican mucho que estamos ahí pendientes a ver si se cierran. Yo no quiero que se cierre, yo quiero que funcione. Ya que está hecho, quiero que funcione, no que se cierre. Y también está infrautilizado. Ahora están haciendo otro centro multiusos que en la casilla, que es un plan confianza. Está pagado, según nos han dicho, está subvencionado. Y están empezando a construirlo. Se va a convertir en un centro de día. Mi pregunta es, porque si tenemos uno y no se abre, se va a hacer otro. El ecoparque, también han empezado las obras, pero no se han terminado. Los ejemplos de obras paradas o a un ritmo ridículo de la construcción en la Nucía son varios, según denuncia la oposición, aunque estas situaciones de contradicción no son exclusivas del municipio. Entre otras, podemos citar el centro de día, acabado, sin dotar y deteriorándose día a día. El ecoparque, paradas las obras desde principios de agosto y que tras las vacaciones no se han reanudado. La ludoteca del polideportivo, en la que únicamente se encuentran dos operarios desde hace meses simulando actividad. La extensión administrativa de Bello Horizonte, con las obras muy adelantadas, pero paradas desde hace meses y sin presupuesto para dotarlas, así como otras obras entre las que destacan los centros sociales cerrados a cal y canto y con una nula actividad, las fuentes de las rotondas paradas por los elevados gastos de mantenimiento que conllevan o la zona de acampada del CEN, del Captivador, con el desmonte hecho y la obra parada. Señores, que no nos da tiempo para nada más, yo creo que además el vídeo es bastante ilustrativo de la situación que hoy se da en la Nucía, que no es únicamente en la Nucía, quizás sí es el ejemplo más complicado de poder explicar en la comarca de la Marina Baja y es el desmesurado crecimiento urbanístico que ha tenido pues España en su conjunto, pero en esta comarca y más en la Nucía de una manera absolutamente desproporcionada. Gracias a los cuatro por haber estado aquí, de verdad. Gracias a ti. Sinceramente, este vídeo y muchos otros temas que nos han quedado como la vía europea del deporte 2013, la Nucía tiene el récord de incendios producidos en su término municipal en los últimos 10 años, un crecimiento del paro desorbitado, además de lo que ha dicho Pepe Cano, con un 25% de paro juvenil, la denuncia que se presentó por la licencia irregular en Sanasol, en este centro, y sobre todo los más de 20 temas del polémico pleno del pasado día 29 que me gustaría desarrollar uno por uno. Aquí, si os parece, nos citamos dentro de dos semanas, seguimos trabajando, vamos a luchar todos porque aquí haya un miembro del equipo de gobierno, porque a mí este tipo de programas no me gustan, aquí tiene que haber un miembro del equipo de gobierno que sea capaz de rebatir toda esta argumentación, porque quizás estamos diciendo cosas que no son correctas y por lo tanto, daros las gracias a los cuatro, de verdad, Feliz Año Nuevo a todos. Feliz Año Nuevo. Vamos a tratar que durante este año 2013 hayan bastantes programas de la Nucía aquí y nos encantaría que fuera con las voces de todos los que formáis el Ayuntamiento. Nos quedamos, señores, con la entrevista que mi compañera Esperanza Gallego ha realizado a Vicente Sabal y a Ana Pérez, representantes de la empresa Nos Importas, una empresa que nos importa, por supuesto, de asistencia a personas con algún tipo de dependencia y a sus familias pero en su domicilio para que sigan, por supuesto, integrados en su entorno habitual, algo que está hoy en día muy en boca de todos y que todos necesitamos. Señores, muchísimas gracias por haber estado ahí, nos volvemos a ver la semana que viene aquí, en Cita con la Actualidad. y que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!